Ahí está la cuarta víctima, el cuarto cuerpo que los organismos de socorro pues retiran del interior del vehículo. Están viendo ustedes todo el proceso que están realizando para, ahí lo llevan y los ven ustedes ahí. Este es el cuarto, la cuarta víctima que perdió la vida en este accidente este sábado. Ahora suman, esta es la número cinco, el cuerpo número cinco que es sacado del interior del vehículo. Cinco han sido pues las personas fallecidas que las autoridades y vemos que están entrando otra bolsa. Al parecer en ese carril, en ese vehículo que se transportaba en esa vía, iban varias personas en ese vehículo. Una vez fue retirada pues la pared de la capa tectónica que tenía encima, pues al parecer ahí iban varias personas. De ese vehículo han sido retirados tres cuerpos, tres cuerpos con lo que suman seis. Ya que serían cinco, serían cinco las personas fallecidas que han pues sacado. Esta es la víctima. La tercera suman seis las víctimas.